Intecab continúa haciendo la invitación a la población jutiapaneca para que participe en los cursos que se están brindando. Para este 26 y 27 de septiembre se tiene contemplado el curso de repostería, el cual tiene un costo de 100 quetzales por participación. Y aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas que quieran capacitarse en panadería, repostería y cocina. Esto ya lo estamos orientando a las actividades navideñas y con lo cual uno puede generar algún tipo de actividad económica que puede contribuir a la economía del hogar. ¿Este curso es ya parte del último trimestre del año? Sí, esos son los cursos con los que nosotros primero estaríamos hablando el año 2012. Y pues no está de más decirles que aquí los estamos esperando. Que por favor estudien, no importa si es con el Intecab o con cualquier otra institución, pero que por favor se capaciten para que la vida sea un poco más fácil. Para este 26 y 27 de septiembre también se ofrecen unos cursos que tienen un valor de 100 quetzales. Sí, todos los cursos tienen un valor de 100 quetzales por la participación, exceptuando los cursos de computación y los esperamos. Desde ya también quiero aprovechar para el año 2013 tenemos programadas 5 carreras que proporcionaremos en esta delegación. Son dos carreras de programador de computadoras, una de panadero, otra de repostero, sexo, y el de cocinero y una carrera de belleza. Entonces desde ya los exámenes de admisión se estarán haciendo a finales del 20 de octubre. Para las personas que están interesadas en prepararse de una forma ya más prolongada y que en donde el Intecab ya les proporciona un título, entonces que se acerquen y pues que nos traigan su papelería para que podamos nosotros ya agregarlos a los listados y así tener la oportunidad de ellos de poder participar ya en las carreras para el año 2013. En relación a las actividades, los talleres, mejor dicho, que se están realizando, quedan tres pendientes para el mes de octubre. Sí, estamos con tres talleres pendientes para el mes de octubre y creo que vamos a llegar hasta diciembre haciendo este tipo de talleres y para los departamentos los estamos invitando a que se acercen. Aquí pueden solicitar información sobre esto. Aquí es donde les vamos a brindar información de esto e incluso estamos solicitando que se nos amplíe el número de eventos para que nosotros pues podamos tener una cobertura.